¿Sabías que la compañía Activision le encargó a Neversoft que desarrollara un juego de patinetas en 1999? Entonces, Neversoft pidió si podían contactar al patinador Tony Hawk para mostrarle las mecánicas que habían desarrollado para el juego, para saber su opinión al respecto. Tony Hawk quedó tan impresionado con el juego que ofreció su imagen para promoverlo, a lo cual Activision aceptó de inmediato, ofreciéndole una gran cantidad de dinero por sus derechos de imagen. Sin embargo, Tony Hawk no aceptó el dinero, sino que prefirió que un porcentaje de cada juego vendido fuera para él. Activision aceptó y en menos de dos años, Tony Hawk ganó diez veces más del dinero que le habían ofrecido inicialmente. Gran movida por parte del patinador. ¿Sabías que los juegos de Tony Hawk Pro Skater siempre han contado con personajes desbloqueables muy pintorescos, desde un oficial, Shrek, Spider-Man, Wolverine, las tortugas Ninja, Dark Maul, hasta el cantante de Green Day, Billy Joe Armstrong, entre muchos otros. Y para ti, ¿cuál era tu personaje favorito de la saga de Tony Hawk? ¿Sabías que podías jugar con Spider-Man en Tony Hawk Pro Skater 2? Podías desbloquearlo completando el modo carrera al 100%. Spider-Man venía incluido con movimientos que solo un hombre araña podía hacer, además de contar con cuatro trajes diferentes.